4 cilindros, 2.5 litros, 204 caballos, tracción integral, 640 mil pesos, pero casi imposible pagarla de contado. Este es Toyota RAV4, Adventure 2022, probame la nave, comenzamos. Y caballeros, muy buenas tardes, noches, días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Prame la Nave. Estamos en un capítulo nuevo, en un capítulo en el cual traemos un vehículo que ya habíamos tenido oportunidad de conducir, pero no en su versión naturalmente, de aspiración natural. ¿A qué vehículo me refiero? Me refiero a este Toyota, este Toyota RAV4 en su versión Adventure. Ok, ya estamos a bordo de este productazo que a mí me gusta, me gusta bastante y hay que mencionar que es el vehículo, hoy en día es el vehículo más vendido año por año a nivel mundial. Sí, así como lo escuchó, es el vehículo que más, que más se vende. Un poco más, bueno, no poco, más de un millón, más de un millón de unidades, muy por encima de Toyota Corolla. Ok, para que usted, usted se dé color de cómo está este asunto, de este producto que a mí me gusta bastante. Si no me fallo, este producto canadiense. No, y bueno, vamos a comenzar. Hoy en día, pues hay muchos, hay muchos SUVs en el mercado. Muchos, 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 muchos. La gente pregunta cuál, cuál es el mejor, ¿no? Pues realmente lo mejor y lo peor es relativo. No, eso no, no le, no le voy a mentir, no le vengo a querer imponer yo lo que pienso. Los productos, pues, tienen ciertas características que le sirven o no le sirven a las personas que les gustan o que no les gustan. En el caso de la RAV4, creo yo que es un producto, uno de los rivales a vencer en el segmento. De hecho, no tengo los datos duros ahorita, pero ya le había quitado la corona a CRB, ok, en México. Para que usted se dé, usted se dé una idea. ¿Por qué le digo esto? Porque creo yo que es un gran producto. No es perfecto, no es para todos, no es el más barato y tiene algunos negritos en el arroz. Pero sí creo yo que es un producto que debe considerar. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que me comentó José. Muchísimas gracias a José que me la prestó. En relación a cómo fue su compra de este vehículo. Me menciona que él lo quería pagar de contado, una vez más, tenemos este caso. Y fue a Toyota Satellite. Y en Toyota, de esta agencia, de esta marca, le dijeron, ¿sabe qué? No tenemos el producto que busca y si no es sujeto de crédito, váyase. ¿No? ¿Por qué? Porque no están vendiendo más que a crédito. Ok, y esto ya lo habíamos mencionado en el video de... Ya lo habíamos mencionado en el video de Lexus. Que es algo que está pasando con Toyota. Y no nada más en el video de Lexus. En el video de Chiré también les comento que no compraron RAV4 porque les querían clavar a huevo el seguro multianual en la compra a crédito. Así están las cosas, así están las cosas en Toyota. ¿No? Para que lo tome, lo tome en cuenta. ¿Qué es lo que pasa con... Con José... José agarra y dice, ¿saben qué? Pues gracias. Cheque su mail. Ahí nos vemos. Y por medio de internet contacta a una vendedora que en un foro que está en una agencia ahí por Polanco. Y le dice, ¿qué onda mi reina? ¿Qué onda chiquita? ¿Tienes o no tienes producto? Y le dijo, pues hay por ahí una Corolla Cruz. ¿No? Corolla Cruz empieza en 500 mil pesos. Y le dijo, no, yo quiero una RAV4. Y le dice, te la puedo pagar de contado. Le dice, pues déjame, déjame unos pesitos. ¿No? Déjame unos pesitos. Y si se puede, pues se arma la pachanga. ¿No? Total, para no hacerles el cuento largo en una de esas le dice, mira, ya hay una camioneta. Necesito que me la pagues ya. José fue a la agencia, checó que las cuentas coincidieran con la razón social de la agencia. Y pagó 630 mil varos. Y aquí tiene su camioneta. Ok. No sé si, supongo que ambas agencias de Polanco son del mismo dueño. Tanto Lexus como Toyota. Porque ambos coches que hemos tenido aquí los han podido pagar de contado. Yo entiendo la parte de los concesionarios de a huevo, pues querer sobrevivir. Eso es algo natural. Y por eso sangran al cliente lo más que pueden. Pero pues no todos quieren ser sangrados. Y si yo tengo dinero para callar a billetazos al vendedor, pues quiero callarlo a billetazos. ¿No? Nada más para que lo considere. Ahora bien, en relación al producto, el producto está genial. La verdad, es buen bote. Estéticamente me gusta. Este modelo 2023 ya trae algunos cambios en relación al 2021. Como lo son el tema de los faros. Como es el tema del LED. Como es el tema del Toyota Safety Sense, que ya es 2.5. Que tiene altas automáticas, corrección de carril, asistente precolisión y demás. También me comentaba, me comentaba este José, que versus el 2021 ya también trae Android Auto. Trae, en el tema de RAV4, empezamos en 538 mil 400 pesos en la versión más piojosa, por así llamarlo. Y nos vamos hasta la más cara, que es la Hybrid en 752. La tope de gama, que va después de esta, vale 703 mil pesos. Y solamente la Adventure y la Exclusive, me parece que se denomina, son tracción integral. Ok. Caja automática de 8 velocidades. El motor es un 4 cilindro 2.5 BBT de 204 caballos y 179 libras-pie de torque. Ahora, en relación a lo que van cambiando versión con versión, pues aparte la tracción es el quemacocos. Es el tamaño de la pantalla. Es el aire acondicionado de doble zona. Son los rines que empezamos en 17 pulgadas. Esta trae de 19 pulgadas. Y también algo que cambió versus el 2021, es que el anterior venía maquinado y actualmente viene todo en color negro. Me comentaba José que le dijo la vendedora que tuvo mucha suerte en que le llegaran dos llaves, porque estaba llegando con una sola llave, sin opción a pedir la otra llave. ¿Por qué? Porque ahorita no hay chips. Así que no esté chingando. No sé qué tan cierto sea eso. Eso fue lo que me comentó José y es lo que le comentó a usted. También mi cuñada tiene una camioneta de estas. Y me decía mi hermano que algunas tienen un problema con los rieles de techo para las canastillas, que se les mete el agua ahí. Ni a mi cuñada, ni en este caso a esta camioneta que trae 750 kilómetros le ha sucedido eso. Pero también si usted tiene esta camioneta y tiene ese problema, ¿para qué lo considere? Porque es un problema, entre comillas, común. No quiere decir que a todas les pase, pero sí es un problema, no es algo aislado. ¿Qué otra cosa le debo de mencionar? Bueno, esta sí tiene aire acondicionado a doble zona. La pantalla de 9 pulgadas, que me van a ver obviamente más adelante. En temas de consumos, mi hermano me dice que la camioneta de su esposa le está dando más o menos 10 kilómetros por litro. José me dice que le da más o menos 12, 13 kilómetros por litro, pero nada más le han puesto, le han llenado el tanque una sola vez. Ahora, en el tema de los modos de manejo, no sé, no me gusta el modo normal. La camioneta pareciera incluso como que la caja, como que trajera siempre el auto hold. Y la verdad es que no trae el auto hold. O sea, no sé, como que le pisas y como que la tienes que, no sé, como si un animal la estuviera trabando. Es una sensación peculiar, pero pues la tiene que manejar en dado caso para que se dé cuenta a qué es a lo que me refiero. Si le pones en modo Sport, la camioneta se mueve bastante bien. Y a pesar de ser un vehículo de aspiración natural, porque por lo general en los vehículos de aspiración natural, cuando le cambias el modo de manejo, nada más se revolucionan más, nada más hacen más ruido, pero no corren. La verdad es que aquí sí se siente un manejo, o sea, sí se siente como que se avienta un poquito más. No es una bestia. O sea, mata cupras, pero sí se mueve, se mueve dos, tres, dos, tres rescatable. ¿Qué otra cosa hay que mencionar? Tiene aparte tres modos para el tema de la tracción. Es tracción integral. Los asientos, el interior no tiene, no tiene cambios, me parece. El color y demás es igual, es el mismo. La verdad es que el tono claro, yo definitivamente no soy fan. Y hay algunos plásticos como las partes de lo que va alrededor de los botones de las puertas. Y algunas rebabas, la verdad es que sí están, pues sí están muy virtuos, ¿no? El color está bien, la calidad de acabados en general está bien. Es una camioneta a la cual debo confesar que yo le pongo pocos, pocos peros. Y no está tan brutalmente cara, digo, 700 mil pesos, 600, porque no sé si ya les comenté, pero a José le costó 630 mil. Actualmente en la página de internet ya vale 644 mil. Creo yo que es una de las mejores opciones por ese rango de dinero, ¿no? O sea, si tomas en cuenta que la más barata la compras en 538 y que si te quieres ir por Toyota C... Por Toyota, perdón, por Honda CR-V, tienes que meterle más de 700. Pues la verdad es que sí, Toyota sigue siendo bastante, bastante conservador en precio. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, la Chiray Tiggo 7 Pro. La versión Luxury vale 540. O sea, lo que te compras en Chiray, en la tope de gama, con el 1.5 Turbo, aquí te la compras desde el inicio. Pero yo, a título personal, le apostaría mil veces más a una camioneta que, bueno, tiene una reputación excelente a nivel mundial. Y que es la más vendida a un vehículo chino nuevo, que pues ya vamos a ver qué pasa. No quiero decir que sea malo, pero tampoco alguien puede garantizar 100% algo bueno. Así que, bueno, señores. ¿Qué otra cosa les debo mencionar? Ya les dije lo de las altas automáticas con el Toyota Safety Sense. Ya les dije lo de las... Lo de la... ¿Cómo se llama? Lo del control de carril. Lo del control de velocidad crucero con radar. Ya les dije también lo de lo de lo del asistente de precolisión. Tanto para peatón como para otros vehículos. Y creo que ya es todo. Ya es todo, entonces no hay por qué aburrirlos más, señores. Pues, ¿por qué no? Acompáñenme a las pruebas. Y bueno, pues nos agarró la noche, pero ya vamos a la pesta. Mario Colín a hacer el respectivo 0 a 100. Espero que el tráfico nos lo permita. Perdón, dejen prendo la otra cámara. Espero que el tráfico nos lo permita. Y bueno, siempre aprovecho esta sección para mencionar las cosas que se me olvidó. Pero mencionar, antes de llegar a la pista, les debo de comentar que, bueno, los cuatro vidrios, los cuatro vidrios suben y bajan en automático. Eso está de huevos. ¿Por qué? Porque es bien castroso tener que estar apretando el botón. O cuando llegas a una caseta, de aquel que buscas el dinero, estar apretando para bajar el vidrio. La neta es que eso está chido. Y sí, aparte, pues como dijo Gabriela, mi Versa no tiene esa función. ¿Ok? Ahora, a ver si, a ver si se deja grabar, grabar bien. Aquí es, ahorita lo vamos a dejar para la prueba en la pista en modo normal. Pero, ¿ya vieron cómo prende? Está bien cotorro. ¿No? A quien le gustan los colorcitos y demás. Y de hecho, cuando lo pones en modo... ¿Este cuál es? Este es el Mood and Sand, que es como lodo y arena. Nos desconecta el control de tracción y la asistencia de colisión. ¿Ok? Para que lo tome en cuenta y no se vaya a romper el hocico. ¿No? Entonces, ahorita lo vamos a dejar en modo normal. Y lo vamos a cambiar a modo Sport. Nada más tiene Eco, Normal y Sport. En Sport es el rojo chile de perro. Así que, acompáñenme a ver cuánto da este pocillo de 1.7 toneladas. Bueno, pocillo lo digo en buen plan, ¿no? Ya que sea yo tener este pocillo. Y 204 caballos. Recuerde que en ciudades altas, como en la Ciudad de México, Tlanepantla, estamos a 2200 metros sobre el nivel medio del mar. Y eso hace una merma de más de treinta y tantos por ciento de potencia. Y aparte, lo que se pierde por llevar la tracción a las ruedas. Mire, en Eco se pone verde. En Normal se pone blanco. Y en Sport se pone rojito. ¡Oh, oh! No se va a poder. Bueno, a ver. Vamos a darle chance. Ponemos las intermitentes. Sí, sí se va a poder. Aceleramos un poco y ¡vámonos! ¡Ja, ja! Llegamos a cien. Y ahora vamos a darle el 60 a cero. ¡Chocla! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Frenó muy bien! ¡Frenó muy bien! ¡No hizo ni ruido! La verdad es que me gustó. Hasta las sudaderas se cayeron. Así que creo yo que lo hace bien la aceleración y frenado este Toyota. ¡Ay, bueno! Ya iba a decir Corolla, pero no, no es Corolla. No es Corolla. Es Toyota RAV4 en su versión Adventure 2022. Nosotros continuamos. ¡Chocla! 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 Y bueno, vamos a ver de qué está hecho este vehículo. Me cabe mencionar que es la más pesada de todas por el tema de la tracción integral y también menciona que es de las más anchas. Varia por centímetros, pero de todas las versiones es de las más anchas. Y a pesar de que la Limited también es tracción integral, esta pesa unos cuantos kilitos de más. Aquí no tenemos la mina de acero. Aquí tampoco. En la defensa obviamente no. Puerta sí. Marco. Techo. Puerta trasera. Lienzo trasero. Tapón de la gasolina así. Y la tapa. Curioso. Bien aligerado tanto en el frente como en la parte de atrás. El peso total se supone, bueno al menos así viene en la página de internet, son 2.195 kilos. Así que continuamos. Y bueno, ya estamos aquí en la parte de abajo de la RAV4. Bien, como era de esperarse. Una barra, una barra sólida. De hecho, a pesar de que es aluminio, viene muy, muy robusta. Bien, bien por ese lado por Toyota. Digo, ya sabemos que vehículos que vienen del extranjero y en este caso de Norteamérica y que son de producción global, pues no, no se escatima. Para todos aquellos que dicen que esa barra que no sirve y demás, porque los coches más caros y los coches que se venden en los principales mercados sí la tienen. Bueno, suspensión trasera independiente. Ahí podemos ver también el sistema de tracción integral. Ahí está. ¿Qué otra cosa interesante? Pues discos traseros obviamente. Rines de 19 pulgadas. El sistema de escape con doble salida. Aquí está. Y pues nada más que mencionar. Así que por la parte de abajo, sin sorpresas. Al contrario, creo yo que me llevo un buen sabor de boca. Ahora, uno de los problemas, digo, nada más por ventilar ahí a la agencia, chéquense nada más la instalación que hay de sensores de reversa. O sea, parece tendido de cableado robado de tepito. ¿No? Señores de las agencias, si van a cobrar un varo, pues hagan las cosas bien, ¿no? Digo, afortunadamente respetan la garantía. Nosotros continuamos. Ahora vámonos para el tema de la cajuela. Dejamos aquí apachurrado. Bien. Aquí obviamente es un error. Esta no es un X-Trail, pero bueno, es el tapete que le puso el propietario. El tapete, el original viene aquí abajo. El de RAV4. Y aparte, la llanta de refacción. Que como podrán ver, pues es convencional. Y de hecho, pareciera llanta de metro. Lo curioso es que es Yokohama. No, no es una llanta Batman. Como la que vimos en Chiray. ¿Qué otra cosa? Curioso que le hayan puesto unicel así, al menos en color blanco. No sé, se ve medio chaquetón. ¿Y qué más? Según dice la página de internet. La verdad es que ya no me acuerdo cuánto hablaba de la capacidad de carga. Pero pues obviamente y naturalmente no es un vehículo para cargar. No me acuerdo si decía 400 kilos. No me haga caso. Obviamente es eléctrica tanto para abrir como para cerrar. Y curioso donde trae ahí la cámara. La cámara de reversa. También la puede bajar de forma manual. Pero sin duda alguna lo más cómodo es eso. De hecho, trae cámara allá. Y trae cámara acá. Así que, continuamos. Y bueno, para el tema del espacio trasero, la verdad es que hay que reconocer que es bueno. Aparte, no trae para mover los asientos, pero me gusta la inclinación del asiento trasero. Si algo me molesta es ir así en viajes largos. La verdad es que venir desparramado es lo mejor. El espacio en medio también está bastante accesible. A esta altura es a la que yo manejo. Sin problema puede ir otro Ricardo atrás. Eso está chingón. Los asientos se ven bien. Algo que me llama la atención y que está curioso. Préstame Jorge. Es que tiene aquí. Viene corrugada. Corrugada la parte interna de la manija. Los interiores en color blanco definitivamente no soy fan. No. Ahorita, por ejemplo, que me acosté en el pasto para ver lo del tema de la barra. No me siento cómodo de subirme a los interiores claros. Pero bueno, tiene salidas de aire para los asientos traseros. Tiene tomas de corriente, lo cual es positivo. Tiene bocinas también en la parte de atrás. Bueno, la luz porque está abierta, pero es una sola luz para ambos lados. No tenemos cortinas de privacidad. Tenemos cinturón. Espérame. Sí, tenemos cinturón de tres puntos para los tres pasajeros. Y el portavasos para los borrachos. Saludos al Miguelón y al tío Lalo. ¿Qué otra cosa? Pues ya creo yo que es lo más importante. Tenemos Isofix. Tenemos anclaje para chamacos. Y pues vamos a hacer cortina que llegan como el downpipe hasta atrás. Es todo. Todo lo que hay que mencionar. La verdad es que bien por el espacio trasero. Pues sí, sí es un vehículo familiar sin duda alguna. Así que nosotros... No sé. Los plásticos de las puertas no me convencen todavía. Demasiadas rebabas. Pero bueno, nosotros continuamos. Y bueno, al interior bastantes cosas que mencionar. Me gusta, me gusta mucho la mayoría de los acabados. El volantito en piel. La perilla parecería de coche. Me gusta mucho esta área muy limpia. No, la verdad es que bien se ve modernona. Qué bueno que no hay piano black. La parte del aluminio, bien. Las perillas con este saque. Que es lo mismo que con las manijas. Bien, me gusta. Qué otra cosa me gusta. Bueno, los controles de... Control de velocidad crucero. Mandos de audio al volante. Bien. No traemos paletas de cambios. Aérea condicionado de doble zona. Pantalla de 9 pulgadas. Allá y de 7 acá. La página de internet dice que está firmado por JBL el sistema de audio. Pero no encuentro yo en ningún lado que diga JBL. Qué otra cosa hay que mencionar. Podemos desconectar el control de tracción. Parte del sistema del Toyota Safety Sense 2.5. Es que trae luces altas en automático. Qué otra cosa. También tenemos opción de traer las luces en automático. Sin tener que estarlas prendiendo y apagando nosotros. Y las luces de día también. Este, bueno, acá también se pueden, en dado caso, se pueden apagar. Qué otra cosa hay que mencionar. Algo que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Estos plásticos de aquí, la verdad es que se ven, se ven muy brillosos. Y la rebaba, bueno, las rebabas estilo Virtus, están, están a todo lo que dan. La verdad es que los plásticos en el tema de las rebabas, sí, este, sí me llaman, sí me llaman la atención. Y acá, pues miren, miren, hasta, o sea, el, madres, no la quiero deshacer. Bueno, ahí está. O sea, el muñeco, el muñeco luchador que le traían los reyes magos cuando se portó mal, estaba mejor acabado que algunos de los plásticos. Qué otra cosa, el espejo. Es que acá, acá en el espejo traemos, traemos unos controles y demás aquí abajo. ¿Cómo prendemos la cámara con este? Ahí está. ¡Aja la baraja, eh! O sea, traemos un chingo de cosas. Qué bueno que Jorge me está asistiendo porque yo soy re bruto para la tecnología. Ahí está, ahí nos salimos. Entonces, esa es la cámara que trae arriba, que ya la mencionamos. Y si usted quiere venir acá supervisando a la Chaviza, pues con este. Si no, con este. Y aparte, nos va a indicar, bueno, ahorita no porque tenemos la puerta abierta. Aquí nos indica cuántos traen el cinturón puesto. A ver, vamos a ver. Porque ahorita no me lo indica. Hace rato sí me lo estaba indicando, cuántos traen el cinturón puesto. Bueno, es cuestión de que se ponga uno ahí a rascarle. Indica también el tema de cuánta, el tema de cómo está trabajando cada una de las llantas. Porque recordaros que es un sistema de tracción integral. Ese PIP, digo, también lo debo de comentar. Ese no es original, ok? Se lo pusieron en la agencia y le hicieron un trabajo bastante gachito en el tema del cableado. O sea, parece que el Alberto se lo puso ahí en la Toyota. O sea, Alberto deja de ir a trabajar por queridas otros lados. ¿Qué otra cosa hay que mencionar? Acá tenemos, ahí está, para que se maquille el tóxico y la tóxica y el quemacocos. Si el interior en color blanco no me gusta. Me gustan estos detalles en naranja junto al cargador inalámbrico. Que es parte de lo que cambia desde esta versión, si no mal recuerdo. ¿Qué otra cosa hay que mencionar? Siete bolsas de aire, también traemos bolsa de rodilla. Los modos de manejo en temas de potencia y los modos de manejo en temas de tracción. Y esto aparte cambia de colorcito. Ahí está. Uno le gira y cambia. Por si a usted le gusta todo eso, pues ahí está. Modo nieve, control de descenso. Y acá traemos dos de carga y adicional atrás traemos otros dos. Acá traemos también para lentes, que estos como venían haciendo ruido ahorita que me la traje. Y ¿qué más? Pues ya creo que es todo. Creo que es todo. Y bueno, las lucecitas que afortunadamente no son, no parece el LED de AliExpress como en algunas chinas. Y pues ya, creo que es lo que hay, es lo que hay que mencionar. No suena nada mal. Digo, empieza a cartonear en algún punto, pero la verdad es que nada, nada grave. Y salvo estos plásticos y los rebabas, creo yo que son pocos los peros que le pongo al producto. El interior en color blanco, sí, sí está complicado. Para el día a día sí está complicado. Mi cuñada tiene una de estas 2021, no tiene hijos, por eso es que la puede mantener limpia. Porque sí le dije a mi hermano, oye, no está ojete. Dice, pues no, la cuidamos. Dije, ah bueno, como no tienes hijos, pues no andas chillando. No, así que bueno, señores, pues si no hay nada más que mencionar. ¿Cómo diablo se le mueve aquí? Creo que no me está pelando. No, para acá. Ahora sí. En fin. Nosotros continuamos. Y bueno, damas y caballeros, promela, nada llegó a su fin. Agradezco a José que me haya prestado su vehículo. Bueno, es el vehículo de su señor esposa. La neta es que mil gracias, el coche está nuevo. Gracias por la confianza. O sea, neta se los agradezco. Qué huevos de personas de prestarme sus vehículos. Independientemente de que a José lo conozco desde hace tiempo como seguidor, la neta es que se los agradezco. Les agradezco mil la confianza. Les agradezco que tengan el valor de prestarle un coche a alguien como yo, un coche nuevo. La neta es que se los agradezco. Eso nos permite seguir siendo un medio independiente, un medio que dice lo que piensa y que no se tiene que empinar ante las marcas para decir cosas bonitas y que las marcas no sigan prestando coches. La neta es que se los agradezco. Qué valor el suyo. Y bueno, me preguntan si me la compraba. En algún punto sí me la compraba. No es parte de mi necesidad, mía de mí, ¿no? Pero es bombote. Me gusta. Ahora, cabrón, quítate. Este es bombote. La verdad es que se maneja bien, se siente bien. Tiene buena reventa. No me late para nada eso de que quieran abrochar a la gente con agüevo financiamiento y con agüevo en la venta del seguro multianual. En eso no estoy de acuerdo. También hay que mencionar que la agencia no lo obliga a usted a comprar. Yo le sugiero que no promueve esas malas prácticas. Entiendo que las agencias tienen que sobrevivir, pero hay que ser cerdo, pero no tan trompudo. Así que bueno, que sobrevivan teniendo buen trato, atrayendo a sus clientes en la postventa, no cogiéndoselos ya que les compraron y después mandándolos al traste con garantías y con pésimos servicios y demás. Así que bueno, señores, pues muchísimas gracias. Una vez más, gracias a José. Una vez más, gracias a usted que nos ve, que nos escucha, que comparte, que comenta, que nos recomienda y que bla, bla, bla. Y también que chilla y que dice, es que eres muy negativo. Es que, no, señores, para pulir a los vehículos y para pulir a las marcas hay otros canales y mire que son un chingo. Aquí venimos a hacer algo distinto. Aquí venimos a hacer un contrapeso chingón. Y ya usted, usted tiene la última palabra. Yo no le digo que compre, que no compre. Simple y sencillamente le paso la información y con ella usted hace lo que quiera. Muchísimas gracias. Recuerda que estamos podcast martes y viernes. Práame la nave, este, fraudeame la nave y demás. Muchísimas gracias, señores. Yo soy Ricardo Guzmán. Y si la vida lo permite, ¿por qué no? Pues nos vemos en la próxima. Ahí se ve. ¡Gracias! 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 Y bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Les agradezco que se hayan quedado hasta esta parte con nosotros. Recuerde que todos los martes y viernes son días de podcast, un capítulo nuevo. Y también recuerde que estamos en todas las redes sociales, ya tenemos Twitch, ya estoy en el control de Twitter y estamos también Facebook, YouTube e Instagram. Y también recuerde que tenemos las membresías para que acceda a este contenido exclusivo, el cual por 49 pesitos al mes se lo puede llevar aquí en YouTube. Muchísimas gracias, yo soy Ricardo Guzmán y nos vemos en la próxima.